En un mundo de excesos, lujo y convenciones estrictas, una mujer luchó por escapar de las cadenas que la ataban. Georgiana Cavendish, destinada a ser una esposa sumisa, se encontró atrapada en un matrimonio que exigía un heredero varón. Según la historiadora Amanda Foleman, debido a la creciente presión por no poder tener hijos, Georgiana empezó a adquirir ciertas adicciones y enfermedades. Hubo un tiempo en que se volvió anoréxica, bebía constantemente y tomaba píldoras para poder calmarse. Georgiana fue conocida no únicamente por su régimen marital, su belleza, su sentido del estilo y su influencia política, sino también por su interés por los juegos de azar. Se cree que murió con grandes deudas, a pesar de que tanto los Spenser como los Cavendish eran inmensamente ricos. Murió el 30 de marzo de 1806, a la edad de 48 años, a causa de lo que se cree fue un absceso en el hígado.